Música No existe un momento del día En que pueda faltarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a vivir No hay vellas en el oír No hay vellas en el oír No hay vellas en el oír Ni yo quiero escuchar Si no lo escuchas tú En que te haya obedido Eres parte de mi alma No hay vellas en el oír No hay vellas en el oír No hay vellas en el oír Si no estás tú también No hay vellas en el oír ¡Esto! 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 ¡Gracias por ver el video!